¡Hola chicos! Bienvenidos a un video más para el canal. Hoy vamos a dibujar a Goku, Super Saiyajin Dios al estilo de Yuya Takahashi. Bueno, pues comenzaremos trazando una línea vertical y una horizontal, y también dos líneas, una de arriba y otra de abajo. De los márgenes de la hoja, y también un cuadrado de 8 centímetros cada lado. Ok, comenzaremos con la cara. La barbilla es muy sencilla. Luego iremos subiendo, trazando la oreja, la boca, la nariz y los ojos. La oreja debería haber ubicado por fuera del cuadrado. Aunque en un principio la borré porque pensé que había quedado demasiado pequeña. La boca la haremos justo al lado derecho de la línea vertical. Estas líneas las hago principalmente para que el dibujo quede simbético y no tan desproporcionado. La nariz estará hacia arriba, y el entrecejo irá casi a la altura del nariz. Debemos hacer las cejas súper gruesas. Ya saben que Yuya Takahashi las hace muy gruesas. Los mechones de cabello taparán parte de la ceja derecha. Y la pupila, como siempre, irá pegada a la ceja. También haríamos las típicas líneas de los personajes de Dragon Ball. El mechón principal tapará una pequeña parte del loco. Y el cuarto mechón irá por fuera de la cara. Acto seguido realizaremos las líneas de los mechones de cabello. Y también algunos rasguños por la cara de nuestro personaje. Ok, en este paso solo empecé a definir algunas líneas. Para poder delinear de una manera más cómoda. Ahora sí que sí, pasaremos a bocetir el cabello. Que es exactamente igual que su estado base. Pero este añade unos cuantos mechones más. Ok, ahora pasaremos a bocetear el cabello. La ropa de Goku. Esta tendrá algunos espacios rotos. Bueno, creo que esta parte no merece tanta explicación. Así que no hablaré mucho en esta parte. Bueno, ahora iremos con el brazo. Que estará extendido. Como si Goku estuviese a punto de lanzar un ataque. Pero antes corregiré esta parte del hombro porque no me gustó como había quedado. Por eso siempre les recomiendo que no aprieten mucho el lápiz. Para que puedan borrar fácilmente. A partir de este punto, boceteremos los músculos. Como los bíceps, tríceps y otros músculos que solo tiene Goku. Bien, quería mencionarles que en este dibujo borré demasiadas veces en la mano. Ya que no concordaba con las líneas que había trazado en la imagen de referencia que tenía. Acabado de la muñequera viene la peor parte de mi cárcel. La mano fue lo que más me costó. Ya que quedaba desproporcionada. Pero al final creo que no quedó tan mal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez terminado el boceto, verificamos que todo esté bien. Y comenzaremos a delinear con un estilógrafo tiralíneas o multiliner de 0,1 milímetros. Claro que vamos a pasar varias veces el estilógrafo en algunas zonas que queramos que se vean más gruesas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! un lápiz de color y además conseguirás un resultado más uniforme con el marcador y Gracias por ver el video. Ok, ahora con un marcador fruta rosa pálido, pintaremos las zonas restantes de la piel. El código es E000. Ahora con un lápiz de color ocre quemado daremos el tercer nivel de sombreado en la piel. El código de este color Prismacolor es PC943. Aunque después utilicé un lápiz de la marca Karandash. Este lápiz lo compré por unidad y lo utilicé para no gastar el lápiz Prismacolor. Gracias por ver el video. Para la muñequera utilicé tres tonos. Un negro, un azul noche y un azul Copenhagen. Los códigos de estos colores son PC935, PC901 y PC906 respectivamente. Bueno, coloraremos las cejas con un color lago carmesí y con un color rojo carmesí. Los códigos de estos lápices son PC925 y PC924 respectivamente. Acto seguido, utilizaremos un marcador Touch de color carmín para pintar la pupila y un marcador gris azulado para dar la sombra debajo de la ceja. Y con el color rojo carmesí daremos una sombra en los ojos. Perfecto, pasaremos al cabello y utilizaremos los mismos tonos de las cejas, pero agregaremos un color magenta. El código de este es PC930. Y por último, utilizaremos un color rosado y lo difuminaremos con un color blanco, yendo de la zona clara a la oscura. Y repitiremos este proceso para todo el cabello. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, ya habríamos terminado con este dibujo Espero que les haya encantado Si fue así, regálame un like Y bueno, yo no tengo nada más que decir Nomás me queda agradecerles por esos mil suscriptores Bueno, más de mil 700 Y bueno, gracias Hasta la próxima, adiós ¡Suscríbete!